¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú, aquí en la Avenida Arequipa, en Miraflores. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que quizá rompe con la línea de invitados que hemos tenido hasta ahora en Casa Tomada. Porque hoy no vamos a hablar exclusivamente de los adultos, aunque también. Si usted tiene hijos, o tiene sobrinos, o tiene nietos, le aseguro que son fanáticos de nuestra invitada. ¿Por qué no? También usted puede serlo. Porque esta noche, aquí en Casa Tomada, vamos a estar con Miss Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Casa Tomada. Yo no sé si hemos cometido una temeridad el día de hoy, invitando a esta extraordinaria música que se ha especializado en los niños, que es Miss Rossi. Porque hoy además nos acompañan una docena de pequeños que son grandes fans de Miss Rossi, así que cualquier cosa puede pasar esta noche en Casa Tomada. Y para comenzar, por supuesto, Miss Rossi, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hay que comenzar con un saludo. De todas maneras. Claro que sí. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con Miss Rossi, ahora vamos a cantar. Fuerte, ¿eh? Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con Miss Rossi, ahora vamos a cantar. Fuerte, ¿eh? Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Eso. Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con Miss Rossi, ahora vamos a cantar. Excelente. Eso, muy bien. Bienvenida otra vez, Rosa Extremadura, Miss Rossi, aquí a Casa Tomás, es un gusto compartir tus canciones y compartir además toda la alegría de nuestro público infantil que ha venido, ah, enloquecido para escucharte. Sí, sí, los niños son lo máximo. Y las mamis y los papis también. Eso pasa, ¿no? Yo he visto que muchas de las canciones corean, muchas de las madres corean las canciones también, quizá más que los niños a veces. Sí, en mis shows los que más cantan son los papis, papis, mamis, abuelitos. Sí, es lindo, es una emoción que siento ahí en cada show, alucinante. Pero cuando tú compusiste estas canciones, las compusiste pensando en el público infantil, me imagino, exclusivamente. Mira, lo que pasa es que las primeras canciones que yo grabé no eran mías. El saludo, por supuesto, sí, ¿no? La primera canción que compuse fue Feliz Día Papá, creo, que fue el primer año que fui Miss Rossi. Pero las mismas profesoras me enseñaban, el perro Bobby, el pato Renato, el pollito Lito. Esas son covers que yo he hecho conocidas, digamos, en mí. Pero ya después, tantos años en los nidos, pues imagínate las canciones que me pedían las profesoras. Ay, Miss Rossi, necesito canción para abuelitos, necesito canción para planetas. Entonces ya me puse a componer. Y yo también tenía ciertas necesidades para mis clases de música. Ya. Yo soy profesora de música. Entonces, sí, empecé a componer especialmente para los niños. ¿Y tú pensaste alguna vez que ibas a tener este éxito entre los niños que has terminado teniendo? Es decir, todos los papás de Lima, más o menos, escuchan canciones de Miss Rossi y sus niños escuchan canciones de Miss Rossi y viven casi hipnotizados por las canciones de Miss Rossi. Yo nunca pensé trabajar con niños tan pequeños en mi vida. No me lo propuse. En realidad fue por una casualidad de la vida que tuve que reemplazar a una amiga, Débora Soto, que cantaba como yo en Barranco, yo cantaba para los grandes. En la estación, en el Florentino, en el Satchmo, en estos locales tan conocidos, ¿no? Pero una amiga me llamó, Débora, me llamó un día desesperada diciéndome que por favor tenía que ayudarla y reemplazarla en un colegio, el más grande de Lima, que yo tenía todas las condiciones y que era la única que podía ayudarla. Y eran solo dos semanas. Así que, bueno, me vi comprometida. Sí. Ella me dijo, te doy toda la programación, las profesoras ya están advertidas, te doy los cassettes, estoy hablando de hace 22, 23 años, de las canciones para que te las aprendas. Así que tuve que aprenderme canciones en inglés en cuatro días, cinco días, ¿no? Sacarlas en guitarra y todo. Y bueno, yo dije ya, cumplí con las dos semanas, chao. Pero al mes me llamaron de un nido, de un nido sonrisitas y me pidieron que vaya a enseñar a los más pequeños todavía, o sea, de año y medio a tres años. Y que yo dije que yo no hacía eso, no me dedicaba a eso. Me dijeron, mira, inténtalo, es fácil. Si te gusta, te quedas y no te vas. Y me quedé 15 años en ese nido. 15 años. ¿Y qué tiene la música que conecta con tanta facilidad con los niños? Es un lenguaje muy especial. La melodía capta la atención desde un bebito chiquitito hasta un anciano. Además hay una peculiaridad en la música que, primeramente que se activan muchas más partes del cerebro que con cualquier otra actividad. Y además nos afecta una parte del cerebro que tiene que ver con el placer. Entonces cuando escuchamos una música bonita que nos agrada, es esa emoción que tenemos. Por eso es que a veces queremos repetir la canción y repetir la canción, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y tú me has dicho que además estás componiendo música o que has grabado música para niños que aún no han nacido. Ah, sí, tengo un CD prenatal. Lo que pasa es que hace como 7 años más o menos, un obstetriz me visitó y me enseñó cómo trabajaban las canciones con las embarazadas. Dicía, ¿cómo puede ser? O sea, son adultas, ¿no? Pero hacen sus ejercicios de caderas, de cintura, masajes y todo eso con mis canciones. Entonces me invitaron a un día del niño por nacer, que es el 26 de marzo me parece, y tuve adelante mío 1.500 embarazadas más o menos, todas desde el sexto hasta el noveno mes, haciendo las coreografías que sabían. Entonces ahí dije, no, yo tengo que hacer un CD prenatal. Me motivó tanto que saqué un CD muy bonito, ¿sí? Ajá, pero los niños además, digamos, a partir de los cuatro meses de embarazo escuchan, ¿no? Ya lo escuchan, ya tienen formado el oído y además tienen memoria. Entonces se recomienda que escuchen unos repertorios cada 15, 20 días y esa misma música se la pongan cuando nace. Ya. Entonces van a relacionar el antes y el después. Para tener alguna seguridad. Por eso es que se calman cuando les ponen música que escuchaban las embarazadas después que nacen. Se calman. Sí, y además otra cosa es que se hace más fácil la conexión de neuronas cuando se estimula al bebé en la barriga y se sigue con la estimulación después, ¿no? No es automático que salen más inteligentes, pero sí las neuronas se comunican mejor. ¿Hay algún secreto para componer música para niños? Tiene que ser simple, tiene que ser corto para los niños pequeños que compongo yo, ¿no? Lo mío es para niños de cero, menos cero, a cinco o seis años. Entonces, sí, tiene que ser directo lo que quieres decir. Tienes que, no sé, hacer letras muy cortitas para que... ¿Cuántos acordes tiene una canción de micrófono? Normalmente, mira, lo máximo yo creo que pueden tener cinco acordes, ¿no? Cinco acordes. Sí, pero normalmente tienen tres. Como el pop, digamos. Claro, sí. Algunas tienen dos, incluso, ¿no? El perro Bobby tiene dos, el Pato Renato tiene dos. Ajá. Sí, sí. Y hay ya algunos niños que han crecido con tus canciones. Algunos ya son mayores de edad, me parece. Sí, algunos son papás. ¿Algunos son papás incluso? Sí, me han escrito, me han escrito. Porque, claro, yo empecé hace 22 años y medio, más o menos, y enseñaba a niños de cuatro años. O sea, son niños que tienen 26, 27 años. Entonces, sí, sí, me cuentan que ellos cantaban con mis canciones y que ahora cantan con sus hijitos las canciones que cantaban conmigo. Ahora, ¿eso quiere decir que la voz de Miss Rossi quedará para siempre, que no envejecerá? Yo creo que sí, porque además mi música es atemporal, porque como es solo voz y guitarra, no hay un acompañamiento que te defina, ¿no? Un ritmo, una época. Entonces, yo de eso pensaba el otro día, ¿no? De aquí a 100 años, de repente sigas escuchando mis canciones. Yo me voy, pero mi música queda. Yo he escuchado tus canciones, digamos, en el auto de mi hermana, que ha venido con mi sobrina. Y mi favorita es el Pato Renato. Sí, pues. ¿Podrías cantar el Pato Renato? Claro que sí, vamos a cantarla, de todas maneras. Y terminamos este bloque con el Pato Renato. Ok. El Pato Renato no sabe cantar Y todos los días se pone a ensayar Cuá, 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 cuá El Pato Renato no sabe cantar Y todos los días se pone a ensayar Cuá, 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 cuá El Pato Renato no sabe cantar Y todos los días se pone a ensayar Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Cuá Excelente Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no, el feeling es diferente. Ajá. Por ejemplo, por el feeling de esta entrevista, ¿yo soy papá o no soy papá? Tú vas a ser papá. Tienes buen ojo. Todo esto comienza desde muy pequeña, según me he podido informar, ¿no? Tú cantas desde muy, muy niña. Sí, yo desde que tengo uso de razón vivo cantando. Y en realidad en mi casa siempre ha habido música, yo le debo mucho a mi mamá. Ella siempre tuvo música en la casa y muy variada, además. Y yo me compraba mis cancioneros populares que vendían en el kiosco a los siete años con mi propina porque quería cantar, imagínate, desde chiquitita. Y bueno, luego entré a un coro, canté en el colegio, cantaba con mis hijos. Todo siempre barranco, ¿no? Tú eres barranquina. Yo soy barranquina. Ya ahorita ya vivo en surco, pero mi corazón es barranquino todavía. Sí, sí, barranco es lo máximo. Tú entraste al coro de la iglesia de San Francisco, ¿no? Sí, era un coro de chicos jóvenes, ¿no? Que lo dirigía un profesor. Y luego ese coro se deshizo, pero la mayoría de los que conformábamos ahí el grupo este, formamos otro grupo, el grupo Amistad. Y seguimos cantando, he cantado cuatro años, todos los domingos en misa de doce. ¿Cuánto aprendiste a tocar la guitarra? A los trece años. Yo ya estaba casi catorce, ¿ah? Sí, catorce ya. Pero estaba loca por aprender. Tenía mi guitarra desde los trece, ya me acordé. Pero la tenía paradita, ahí solita, y no sabía tocar. Yo agarraba y punteaba nomás, ¿no? Hacía algunas melodías, pero quería acompañarme cantando. Así que en el coro aprendí, en el coro. En los descansos yo llevaba la guitarra y se las prestaba a alguien, ¿no? Y en los descansos la recuperaba y preguntaba los acordes, cómo era el acompañamiento. Y ahí iba practicando. Y luego en el colegio también. ¿No sabías leer música en esa época todavía? No, en esa época no. Yo he estudiado música ya de 23 años, más o menos, con Jorge Madueño. Con Jorge Madueño, papá de pelo. El papá de pelo, que es un genio en la música. Sí, claro. ¿Y esta guitarra que tienes, hace cuánto tiempo te acompaña? Porque veo que los trastes están marcados. Sí, ya tiene varios años con esta viajo, con esta canto de mi show. Sí, esta debe tener ya unos 10 años o más. 10 años. O más, de repente. ¿Qué buscas en una guitarra cuando compras una guitarra? En esta busqué el tamaño chico. Mira, te das cuenta que es delgada, porque en los viajes es difícil que te acepten llevar la guitarra en cabina. Y ya se me rompió una guitarra cuando la mandé por el equipaje. Y como esta brillaba bastante... Es llamativa. Es llamativa, sí. Se marca bastante rápido también, pero es bonita, me gusta. Y me he acostumbrado muy bien a ella. Ahora cuando agarro mis otras guitarras, que son más grandes, me cuesta un poco hacer los acordes. Ahora, hay una gran tradición de cantantes para niños, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Rafi me parece que es uno muy conocido, ¿no? Claro, Rafi es uno... Las primeras canciones que yo enseñé en aquel colegio hace 20 y tantos años eran de Rafi. Eran de Rafi. Sí. Ajá. Pero aquí tú eres la primera que está haciendo algo así, me parece, ¿no? O hay otras personas, hay otros pioneros. Bueno, Yola era diferente. Porque Yola hacía cosas distintas, ¿no? Era diferente, sí. Lo mío es para más pequeñitos, me parece. Es bastante más simple lo mío, ¿no? Es muy educativo, pero es bastante simple. Y hay unos hermanos que son los hermanos Paz, que también hacen cuentos, hacen obras, pero también hacen canciones para sus cuentos. Digamos que sí, por ahí pueden ir ellos y supongo que habrá alguien más por ahí, ¿no? ¿Tú crees que eres mejor persona gracias a la música? Definitivamente. La música nos hace seres muy sensibles. Además, ahora me preocupo mucho de los contenidos de la música que yo escucho. Tanto investigado, yo he dictado talleres a profesoras, a padres de familia, ¿no? Sobre inteligencia musical, música para tu cerebro. O sea, he encontrado unas cosas alucinantes. Y sí, pues los contenidos de letra de las canciones se convierten en mensajes subliminales. Entonces nosotros tenemos que saber escoger qué es lo que queremos dentro de nosotros, ¿no? Porque eso se va grabando en nuestro subconsciente. Entonces ahora escojo mucho la música, las canciones que oigo, ¿no? Tú estudiaste en una academia de guitarra de donde sacaste un título de profesora. Y te has ganado buena parte de tu vida enseñando a tocar guitarra, ¿no? Sí, yo estudié con Jorge Arrieta. Estudié... Eran cuatro años, pero como yo ya sabía un poco, me comí el primer año, seguí con los cuatro años, terminé, di mi prueba y todo. Y sí, era un senecape. Un senecape. Sí, entonces yo... O sea que tenías un diploma por año. Sí, sí. Y sí, pues, he enseñado más o menos 22 años de guitarra. Desde los 18. Desde los 18 años. Ya ahorita ya hace algunos años que no enseño. Ya por ahí puedes sacar mi edad. Sí, pero me gustaba mucho enseñar. Yo enseñaba por oído, pero mis alumnos me podían pedir cualquier canción de radio. Entonces yo estaba al día con todo lo que sonaba en la radio, porque además me pedían también algunas canciones. Esté sacado de Nirvana. O sea, canciones que a mí no me encantaban, digamos, ¿no? Yo soy muy baladista. Baladista. Sí. ¿Qué música escuchas tú en tu casa? Ahora estoy escuchando una música muy espiritual. Se me ha dado por esa onda. Y me gusta mucho la música clásica. Le ha agarrado un gusto muy grande. Música instrumental. Me está gustando. Entonces me pongo a leer. A mí me gusta mucho leer. Y pongo la música de fondo. Porque cuando tiene letra, me provoca mucho cantar. Entonces no me puedo concentrar en leer. Y sí, escucho hasta mantras cantados. ¿Y de niña qué escuchabas? Las baladas que había de José José, Camilo Sesto, ¿cómo se llama? Carrasco, Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Claro. Sí, toda esa música que estaba de moda en aquella época, ¿no? Me encanta, por ejemplo, Carpenters y ABBA. Eso ya es en mi adolescencia. Claro. 14, 15 años me la pasaba todo el día cantando. Me compraba mis song hits y mis funky hits. Song star, creo que era el otro. Y me la pasaba cantando y cantando. Y las horas se me volaban, ¿no? Y me faltaba tiempo para cantar. Y además, claro, aprendí inglés de paso mientras cantaba, ¿no? ¿Cuál es tu canción más conocida, dirías tú? Yo creo que el Pato Renato es la que barre, ¿ah? El Pato Renato, mi favorita. Sí, yo creo que esa, pero podría ser también el Perro Bobby. El Perro Bobby. El Perro Bobby también es una de las más conocidas. La usan mucho para el lenguaje, por el guau, guau, guac, guac. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos con nuestro público? Por supuesto. El Perro Bobby. Encantada. Vamos a cantar, chicos. El Perro Bobby se molestó porque le pise la cola y le dolió. ¡Fuerte! A la guau, 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 guau. A la guau, 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 guau. Porque le pise la cola y le dolió. El Gato Feli se molestó porque le pise la cola y le dolió. Todos, a la guau, 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 guau. Fuerte, a la guau, 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 guau. Porque le pise la cola y le dolió. ¿Y quién sabe cómo hace la vaca? La vaca flora se molestó porque le pise la cola y le dolió. Todos, a la mu. A la mu. Porque le pise la cola y le dolió. ¿Y alguien sabe cómo hace el chancho? El chancho porque se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la oint, guau, guau. Fuerte, a la oint, guau, guau. Porque le pise la cola y le dolió. ¿Y quién me dice cómo hace el pato? Guau. Sí, ¿cómo hace? Guau, guau, guau. El pato Donald se molestó porque le pise la cola y le dolió. Fuerte, a la guau, guau, guau. A la guau, guau, guau. Porque le pise la cola y le dolió. Muy bien, bravo. Aplausos. 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 Estamos de vuelta con Miss Rosy aquí en Casa Tomada. Rosy, nos has descrito tu pasión por la música, una pasión que llevas de dentro desde muy pequeña. Pero estudiaste administración de hoteles. Que no se me ocurre nada más diferente a lo que has terminado haciendo que la administración de hoteles. Es que no sabía qué estudiar. En realidad, todas mis amigas ya sabían qué querían, tenían decidido. Y yo tenía que estudiar algo. En esa época, pues no existía carrera de música. Ahora, gracias a Dios, ya dos universidades por lo menos tienen carreras, ¿no? Además, nunca se me ocurrió vivir de la música, la verdad. Ah, ya eso lo he descubierto ya de más de veintitantos años. Así que bueno, Zenfotur, que era nuevo, nos habían ido a dar charlas, ¿no? Al colegio, era nuevo, bonito, quedaba a cuatro cuadras de mi casa. No era muy caro. Así que yo dije, bueno, pues. Y además mi mejor amiga estaba entrando a Zenfotur. No ni estudiaba Counter, creo que... Sí, la otra carrera que enseñaban ahí, no me acuerdo. Y yo entraba a esa, pero como el examen de administración de hoteles era más fácil, me presenté a dar el examen de administración. Y después me gustaron los cursos un poco, ¿no? Y ya dije, ya me quedo acá, pues. Pero trabajaste en un hotel seis meses y nunca más. Nunca más, ni nunca más trabajaré. Alucina que enseñando guitarra ganaba más que... Que en el hotel. Sí, sí. Y los horarios eran horribles porque me pusieron una semana en la mañana de 7 a 3 y otra semana de 3 a 11. De 7 a 3, de 3 a 11. No podía tener alumnos. Y enseñando guitarra tú podías las horas que querías. Claro, yo organizaba mi horario, era por horas. De verdad que me resultó mucho más esa cuenta. Ahora, tú en esa época escuchabas más música... Bueno, no escuchabas música para niños, ni componías música para niños todavía, ¿no? No, en absoluto. Y tocabas en Barranco, ¿es verdad? Claro, claro. Yo cantaba música latinoamericana, trova, sui generis. Estaba muy de moda en esa época. Y a mí me encantaba. Eso era lo que yo escuchaba en esa época. Incluso a muchos alumnos les enseñaba esa música, ¿no? Y he cantado en todos los locales que ya no existen ahora, ¿no? En florentino ya no existe. El búho, la taberna, no sé si existe. Yo sé que la estación sí, pero... Y es compuesto, entiendo, valses, boleros, salsas. Sí, baladas. Tienes 130 canciones para mayores, más o menos. Sí, que mira, que no las toco hace tantos años y a mí me dicen si me acuerdo. Me gustaría que alguien las cante. Son bonitas, ¿ah? Sí. Sí, para que Jorge Madudeño, papá, haya dicho que son buenas, son buenas. Y dime, ¿cuál fue la primera canción que compusiste? ¿Tú te acuerdas? Uy, una que me pareció malísima. Porque al comienzo componía horrible las letras. O sea, las melodías, todo lo que era acompañamiento, me salía bien. Pero las letras eran mongas. Bien, bien tontas. Más bien después, ya cuando empecé a estudiar música, empecé a mejorar. Jorge me ayudó también. Con Jorge Madudeño comenzaste a, digamos, afinar, digamos, esa capacidad de composición. Sí, sí, la verdad que sí. Me dio una clase especialmente de letras. Porque a él le gustaban mis melodías y mis armonías, ¿no? Pero la letra faltaba pulir ahí bastante. ¿Te cambió mucho la vida ser madre? Sí, siempre te cambia la vida ser madre. Porque tú pasas a un segundo plano, pues ya no eres tú nomás. Sí, mi hijita, a ella le gusta cantar mucho. Pero no, no, no se dedica a eso. Ella es arquitecta de interiores. Pero es artista. Es artista. Es artista. He leído por ahí que dices que canta muy bien. Canta muy bien. Es entonada, pero no ha educado su voz. O sea, no tiene un voz a ron. Pero ella no puede vivir sin música y es sumamente entonada. Ahora, junto con las clases de guitarra que se volvieron tu forma de vida, comenzaste a grabar jingles y locuciones para radio y televisión. Así es. Tuve la suerte de conocer a José Lito, Valverde de la orquesta, no sé si lo ubicas. Sí, claro. Y cantábamos en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando me lo encontré decía, oye, José Lito, yo quiero ir a grabar jingles. Él grababa con Pepe Ponce. Y resulta que me decía, pucha, pero es bien difícil porque es un corito que siempre va, ¿no? Pero por cosas de la vida, la cantante principal de Pepe falleció. Estuvieron un año sin cantante mujer y hasta que un día me llama José Lito y me dice, oye, Rosy, ¿quieres todavía grabar? Claro, le digo. Ya, te recojo en cinco minutos. Pasó por mí, oye, y me fui a grabar los ingles, que me encantó porque eso me ha enseñado mucho para las canciones infantiles. Porque son canciones muy breves, ¿no? Exacto, y son muy simples porque yo la armonía que trabajaba con Jorge era complicada, pues, era muy elaborada. En cambio, los jingles, con Pepe aprendí, además de hacer 500 voces, ritmos de todo. Y tenía, o sea, llegábamos y a veces teníamos que grabar tres jingles. Y en el momento teníamos que aprender los jingles, ¿no? O sea, la memoria la tenía. Y dime, ¿de esa época qué jingles serían reconocibles que cantaste? Había uno de Vinibol, que salía un duende que era, en el castillo encantado, hay un duende juguetón. No me acuerdo. Esa la cantabas tú. Yo la cantaba, sí. Después he grabado también con Jaime Cuadra, que hacía, Wintrade, juguetes para divertir. Todo, todo, uy, un montónón, he grabado 500, este... Increíble, son canciones, claro. Es que además, los jingles tienen una cosa que es que finalmente quien compone y quien interpreta es anónimo, ¿no? Claro, no se te ve, pues, sí. No se te ve, no firmas, no se reconoce ese trabajo. Quiero subir a YouTube, tengo un reel ahí de... Pepe me ha grabado unas que he encontrado. Ahora Pepe es mi esposo, alucina. Sí, con él he aprendido mucho, para los niños sobre todo, ¿no? Para ellos hay que componer simple y pegajoso. Pegajoso tiene que ser, ¿no? Son jinglesitos las canciones de... Ah, claro. Sí. Ahora, tú no nos has adelantado esto, ¿no? Pero para ti fue importante la varicela de una amiga, eso no nos habías mencionado. Sí, en realidad, Débora, no sé qué enfermedad, alguna enfermedad eructiva. Que era una profesora infantil, ¿no? Claro, ella enseñaba en un colegio grande y había estado atrás de este summer school que hacen todos los veranos. Y finalmente se la encargaron. Y total que, pues, bueno, fui yo en la escogida para reemplazarla. Y sin querer me cambió la vida. ¿Cuándo te dijeron por primera vez Miss Rosy? Ahí, porque a todas las profesoras les decían Miss. Si era profesora de música, tenía que decirme Miss Rosy, por consecuencia. Ajá. ¿Y por qué cogiste ese nombre casi como nombre artístico? Porque no se me ocurrió otra cosa. En realidad, en todos los nidos me decían Miss Rosy. Es pegajoso también, ¿no? Sí, ¿no? Pero no se me ocurrió. En realidad, todo ha sido casualidad en mi vida. Sí. Bueno, y la cosa es que cuando grabé el primer cassette, no se me ocurrió mejor cosa que poner cantando con Miss Rosy, porque era para que los papis canten con... Grabaste el primer cassette, has dicho, ¿no? Te estoy hablando de hace 22 años, dirico. Yo misma quemaba mis cassettes. Tenía mi duplicadora. Claro. Me compraba cajas de cassettes. Eran maquetas, como te llamas. Claro. Y yo misma vendía mis cassettes en los nidos donde trabajaba. Ajá. Y de alguna manera, pues, llegaron a los piratas. Pero fue exitoso ese comienzo, ¿no? Sí. Porque sacaste uno, sacaste el segundo, sacaste el tercero. Sí, cada año sacaba uno porque los mismos papás me decían, oye, ya soy hasta casta de las canciones, por favor, grábate otro por lo menos, ¿no? Porque a los niños les gusta repetir y repetir. Y además que como los papis ven que se quedan tranquilitos con mis canciones, entonces les conviene ponerme. Ajá. Y, ¿tú cuando escribes una canción piensas en que en divertir al niño o enseñarle al niño? Depende. Hay algunas que son para divertir y hay otras que son para enseñar algo específico, ¿no? Hay canción de planetas, de aves. O de las vocales. Como, por ejemplo, las vocales. Sí, ¿te la canto? Bacán. Ya, ok. Vamos a decir la A. A, 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 A. Vamos a decir la E. E, 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 E. Vamos a decir la I. U, 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 U. Vamos a decir la O. O, 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 O. Vamos a decir la U. U, 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 U. U, muy bien, ahora más fuerte. Vamos a decir la A. A, 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 A. Vamos a decir la E. E, 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 E. Vamos a decir la I. U, 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 U. Vamos a decir la O. O, 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 O. Vamos a decir la U. U, 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 U. Vamos a decir la A. A, 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 A. Vamos a decir la E. E, E, E. Vamos a decir la I. U, 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 U. ¡Vamos a decir la O! ¡Vamos a decir la U! ¡U, U, U! ¡Muy bien! ¡Ahora más fuerte! ¡Vamos a decir la A! ¡Vamos a decir la E! ¡Vamos a decir la I! ¡Vamos a decir la O! ¡Vamos a decir la U! ¡Vamos a decir la U! ¡U, U, U! Todavía dura el desayuno. ¡Vamos a decir la A! ¡Vamos a decir la O! ¡Ahora más fuerte! Estamos de vuelta con Miss Rosy aquí en Casa Tomada. Miss Rosy, a mí me gusta mucho el pato Renato, pero también me gusta mucho el elefante Trompita. Es una clásica, pues. Es otra de tus clásicas. Claro. ¿Quieres que la cante? Bacán, me gustaría. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, pórtate bien, Trompita, si no te voy a dar un tastazo en la chulita. Más rápido y más fuerte, que no estoy escuchando nada. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, pórtate bien, Trompita, si no te voy a dar un tastazo en la chulita. Más rápido y más fuerte, que no estoy escuchando nada. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, pórtate bien, Trompita, si no te voy a dar un tastazo en la chulita. Muy bien. Rosy, estas canciones, el perro Bobby, el elefante Trompita, el auto de papá, el pato Renato. Que no son mías, me las enseñaron. Algunas no son tuyas. Las vocales es mía. Las vocales es tuya. Sí, hay otras mías que se han hecho conocidas, ¿no? El osito Teddy, la feria de San Juan. Cuando yo escuché por primera vez las canciones de Miss Rosy, no podía creer que fuera peruana. ¿Tú sabes que hasta ahora me preguntan? O sea, de hecho, yo he sido un mito todos los primeros años. Porque como llegué a Los Piratas y yo empezaba a sacar mis CDs de fábrica recién en el 2003, más o menos. Claro, porque era muy conocida, se escuchaba mucho tu música, pero nadie te podía poner rostro. Nadie. Recién en el 2006 he tenido la primera entrevista en televisión. Y recuerdo que aquella vez puse el teléfono de mi mamá, porque estaba anunciando un taller también, ¿ya? Y dice mi mamá que le decían, felicitaciones señora, qué orgullo que mi hija se sea peruana, no sabía. Porque pensaban que eras argentina, colombiana. De cualquier sitio. De cualquier sitio. Qué gracioso, pero ya no tengo dejo. Esa es una cosa rara, ¿no? Canta sin dejo, claro. Bueno, además los piratas, mira, yo tengo amigas, muchas amigas de nidos, que iban a comprar a Gamarra, al Hueco, a todos estos sitios donde piratean, ¿no? Y ellas preguntaban, ¿y quién es Miss Rosy? Porque sabían quién era yo. Y decían, ah, es una argentina, una venezolana, una española. Y decían, ni siquiera sabes quién es Miss Rosy. Yo trabajo con Miss Rosy. ¿Cuándo diste tu primer concierto? De música de grandes. Para niños. Ah, para niños. Bueno, los primeros conciertos, digamos, shows, fueron en los nidos, en las actuaciones. Y quedados en los nidos. En las actuaciones de los nidos, ¿no? Pero luego, a partir del 2007, más o menos, me empezaron a llamar de provincias para dar mi taller de profesoras y show. Entonces, por ahí es que ha empezado. La verdad es que el primer, primer show no me acuerdo, ¿no? Como he hecho tantos recitales, yo también con mi música. Claro. No me acuerdo mucho cuándo ha sido el primero. Pero ahora viajas mucho, ¿no? Ahora viajo mucho. ¿Solo cantas o también das talleres? A veces me llevan solo por taller, a veces me llevan solo por show y muchas veces me llevan por las dos cosas. Por las dos cosas. Por las dos cosas, sí. ¿Y cómo es el público infantil? Es lindo. Es lindo porque, bueno, para mí es lindo, ¿no? Porque, como saben mis canciones, cantan conmigo, hacen las mímicas. O sea, digamos que ya los domino. Los domino. Y también a los papis, porque los papis cantan súper lindo en los shows. Claro. ¿Cantan a veces más que los niños? Sí. Generalmente cantan más. Y mueven sus manitos y todo. Es alucinante. Y es lindo, porque todos tenemos un niño adentro. Pero eso ha cambiado mucho, ¿no? Es bien bacán porque los papás ahora, ¿no? Se han soltado, no les da vergüenza, participan más de la crianza de sus hijos. No. Creo que es un cambio de conciencia que está teniendo el planeta en general. Sí. Sí, estamos cambiando mucho. La parte femenina que tienen los hombres está floreciendo. Y también la parte masculina que tenemos las mujeres, ¿no? Porque tenemos las dos. Pero alguien podría decir que más bien los niños son un público terrible porque son mucho más atrevidos, mucho más deslenguados que los grandes. O sea, si no les gustas, vas frito, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Menos mal que como ahí hay una energía que fluye en esos shows y talleres, también porque hago talleres con 40 niños, así, ¿no? Son talleres pequeños. Este, los papis se involucran. Entonces los niños se imitan a los papis. Ya. Entonces cantan todos. O sea, se educan los unos a los otros, además. Exacto. Sí. Es algo muy bonito. A veces me pongo a analizar a lo que he llegado a hacer en la vida, ¿no? Que no me lo propuse. Y yo digo, pucha, Dios me tenía el camino hecho. Definitivamente. Qué bonito es. ¿Qué es lo más bonito que te ha hecho un niño? Ay, muchas cosas. Mira, más que he dicho porque me dicen que me quieren, en fin, ¿no? Pero lo más bonito es cuando veo o he visto, porque ya ahorita ya no estoy en nidos, ¿no? Cuando he visto el progreso de niñitos down, niñitos con autismo, niñitos con parálisis cerebral, que he tenido como alumnos, ¿no? Que entran como alumnos regulares en un, o sea, mejor dicho, como alumno inclusivo en un salón regular, ¿no? Eso ha sido impresionante. Ha habido un niñito, Nicolás, por ejemplo, que empezó de dos años, que con las justas podía caminar, que casi no podía hablar. Y a los cuatro años y medio, cinco años, entraba corriendo a la clase, me abrazaba, cantaba más que todos los otros niños, hacía todas las mímicas. O sea, cada vez que me acuerdo de eso, me emociono mucho. ¿Sigues componiendo? Sí. Acabo de hacer unas canciones para el Ministerio de Transportes, porque quieren hacer una campaña para los niñitos, para crear conciencia desde la infancia, y que de aquí, pues, a unos 10 o 15 años, a ver si la sociedad está, cambia, y empiezan a cruzar por los, ¿no? El crucero peatonal, manejar con cuidado. ¿Y fuera se escucha Miss Rossi? ¿Fuera del Perú? Sí, sí, se escucha. Me escriben muchos de Estados Unidos que enseñan castellano con mis canciones. Me han escrito de Rusia, de Italia, de Australia, de Francia. Es lindo. De México me escriben, por supuesto, de Latinoamérica me escriben mucho también, ¿no? Es un poco la historia del aula al mundo, ¿no? Sí. Imagínate cómo, por eso digo, es alucinante, ¿no? Es una historia bien loca la mía. Desafortunadamente, como los conciertos, como los discos y como las clases, esta conversación tiene que llegar a su final, Rossi. Sí, qué pena. Muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada, ha sido un gusto. Gracias a ti por la linda entrevista. Y gracias a ti por este trabajo que estás haciendo con los niños desde hace tanto tiempo y que cada día es más potente. Realmente todos mis sobrinos escuchan a mi Rossi y todos los niños que han venido son grandes fanáticos de tus canciones. Y por supuesto, para terminar esta entrevista, tenemos que terminarla con una despedida. Claro que sí, tengo mi canción de despedida también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Chao, chicos. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.